Hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal el día de hoy venimos con un nuevo vídeo y es que hoy te traemos un nuevo truco para tu whatsapp o más bien te queremos compartir una nueva novedad que whatsapp ha agregado recientemente en su última actualización así que si quieres saber qué novedad te vamos a compartir el día de hoy quiero que te quedes hasta el final de este vídeo hola y es que hoy te vamos a compartir una nueva novedad de whatsapp y es que como lo viste en el título de este vídeo vamos a poder silenciar chaps para siempre de manera definitiva con esta nueva novedad que este nuevo truco es muy fácil solucionar eso y es que ahora vamos a poder silenciar esos chats para siempre para eso solamente mantenemos presionado el chat que queremos silenciar le vamos a presionar acá arriba donde sale silenciar y allí nos van a salir las tres opciones y como puedes ver acá abajo al final nos sale para siempre al hacer esto pues ya ese chat queda completamente silenciado función ya whatsapp la tenía incorporada cuál es la novedad que pues como lo puedes ver anteriormente salía 8 horas una semana y un año ahora han retirado la opción de un año y colocaron silenciar para siempre también lo podemos hacer no solamente con grupos sino con cualquier chat que queramos mantener silenciado hay dos maneras de hacerlo la primera como se las explique presionas el chat le das acá donde dice silenciar seleccionamos para siempre y ok para recibirlo pues lo que debemos hacer abrir la aplicación entramos allí cuando veamos un mensaje nuevo y listo para tener esta opción habilitada para poder silenciar los chats para siempre o de manera definitiva lo único que debes hacer es irte a la play store y actualizar whatsapp a la última versión dado a que esta opción ya está habilitada para todos los usuarios ahora vamos a hacer este clic para enviar los saludos correspondientes al día de hoy vamos a comenzar vamos a revisar por acá vamos a enviarles saludos primeramente a mi amigo de tecno móvil por acá me colocó yo yo quiero saludo bueno tecno móvil saludos espero que estés muy bien que estés viendo este vídeo y que nos apoyes con tu buen like por acá vamos a dejar saludos nuevamente a mi amigo raúl machaca nos colocó puedes enviarme un saludo nuevamente crap siempre estoy pendiente de todos tus vídeos claro que sí raúl saludos espero que estés muy bien gracias por estar siempre apoyándonos y pendiente de todos nuestros vídeos por acá también vamos a enviar saludos a mi amiga blanca gamboa nos colocó hola tuto espero que estés muy bien que estés viendo este vídeo y que nos apoyes con un buen like también por acá voy a dejarle un saludo muy especial a mi amigo edinson guillín edinson guillín saludos bro espero que estés muy bien que estés viendo este vídeo y que nos dejes tu buen like por acá también vamos a saludar a mi amiga angélica gutiérrez me puso yo bueno angélica maría saludos espero que estés muy bien y que nos apoyes con un buen like y si tú quieres ser mencionado en alguno de nuestros próximos vídeos pues es muy fácil tienes dos opciones la primera pues ve allí al cajón de comentarios de este mismo vídeo pide allí tu saludo con mucho gusto en el próximo vídeo te vamos a estar mencionando en esta sección y bueno amigos eso ha sido todo por este vídeo si te gustó este súper truco que te estamos compartiendo el día de hoy pues como siempre te lo digo déjanos tu buen like y allí en el cajón de comentarios déjanos saber qué te ha parecido este truco que te compartimos el día de hoy quiero invitarte también antes de irnos a que nos sigas en instagram puedes seguirnos allí como tutoclips como siempre se los digo allí en instagram día a día tratamos de compartir contenido muy interesante sobre tu android y estamos muy pendiente de recibir y de responder los comentarios las sugerencias que nos envían por allí ve a instagram y puedes seguirnos como tutoclips si aún no lo has hecho quiero invitarte a que te suscribas al canal es muy fácil solamente busca este botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y seas de los primeros en verlo así que sin más que agregar amigos sólo nos queda despedirnos nos vemos en un próximo vídeo chao chao y